Bueno, esta es la grabación y no tenemos mucho tiempo, señor. Por eso tenemos que darnos prisa. Sí, está bien. De prisa vamos a verlo. Cuando esté cerca, pausa el video. ¿Puedes ampliarla un poco? Claro que sí. Listo. ¿Puedes guardarlo en un disco? Sí, señor. Permítame. Hola, Nefzat. Les tengo una noticia. Ya sé quién se robó el dinero. Sar Altan. Ajá. Maral, contesta ya. ¿Qué sucede? Mis sospechas son ciertas. Jihid es un maniático. ¿Cómo lo sabes? Sé que dejó paralizada a su exnovia cuando ellos terminaron. Eso que dices es imposible. En serio me lo dijo su hermana. Maral tiene que saberlo. Ella quiere contarle todo. ¿Entonces es verdad? Es cierto, Tassin, créeme. Mira, estoy intentando hablar con Maral, pero ella no me contestó. Es un psicópata y tiene que saberlo. Bien. ¿Y de qué me hablas? De los animales. ¿De los animales? ¿De dónde salieron? Jihid. Tenemos que sacarlos ya. ¿De dónde se van? Dime. Me parece que alguien está tratando de hacernos un amor. ¿No te divierte? ¿Y bien qué? Ajá. No tengo ideas. ¿Sabes qué es lo que comí? Sara. Sí, dime, Elif. Sí, señora. Le tengo malas noticias. El señor Emre ha aceptado la oferta. Ya hemos empezado a empacar las cosas. ¿Entonces se van de inmediato? Él dijo que en unos días. ¿Irá? ¿Se irá con él? Sí. Emre está ahí. ¿Y Elif? No, señora. Está bien. Está bien, me voy a verlo. ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? Estoy ocupada, déjame. Necesito verte. ¿No me estás entendiendo? ¿Qué fue lo que te dije? Maral, no llamaría si no fuera importante. Necesito que nos veamos para hablar. Ya deja de molestarme. Maral, no, espera. Mira, yo te diré algo importante. Vamos a vernos una vez. Solo eso. Y te prometo que saldré de tu vida. Sí, está bien. ¿Quién te habló, Maral? Asli. Hola, señor Jaliz. Tu final ya está cerca, Sarp. Discúlpeme, señor. Se te está acabando el tiempo. Sé qué estás haciendo. Sí, Asli está muy triste. Quiero ir a verla para consolarla. No tardo. Está bien. Sí, ve. Nos vemos luego, tranquila. ¿Sabes qué a veces le pasa? Ella es mi mejor amiga. No pienses nada malo, ¿sí? Eso no. Quiero decir que no hay problema. Anda, ve. Está bien. Nos vemos. Madre, no quiero irme con mi papá. Está bien, mi vida. Mamá lo resolverá. Además, hablaré con papá. Te lo prometo, hijo. Tú no te preocupes, ¿sí? Está bien. Bien, ¿qué hará ahora? ¿Va a hablar con el señor Emre otra vez, señora? Hijo, levántate. Nos vamos. Ven. Señora Denise, espere. Por favor. ¿A dónde va? Iré al parque con mi hijo, Elif. Le hablaré a su papá cuando llegue. Resolveré todo con Emre por teléfono. Señora Denise, no siga. Gira no puede salir. El señor Emre se molestará. Elif, quiero que te muevas. No me hagas enfadar. Madre, ¿cómo estás? ¿Tú qué crees? Te extraño, hijo. También te extraño. He estado muy ocupado. En cuanto pueda hacerlo, iré a verte, lo prometo. ¿Estás ocupado? Ojalá pueda verte hoy. Ya nunca tienes tiempo para venir a verme. Espero poder comer contigo. No, madre, hoy no podré salir de la oficina. Tengo mucho trabajo, ¿está bien? Te prometo que en cuanto pueda iré a verte. Bien, adiós. Está bien, mi vida. Te quiero. Ni siquiera puedo pagar mi electricidad y otros te compran. Jamies. ¿Por qué haces esas cosas, David? No era para que te asustaras. ¿No te van a prestar el dinero? No, no lo harán. Nadie tuvo dinero. Tranquila, sé que de algún lado llegará. Eso nunca pasará, David. No nacimos con esa suerte. Eso no importa. Aún así podemos tener. No. Mira este collar. ¿Ya viste cuál es su valor? La gente millonaria lo compra como un dulce. Bueno, así es, sí. Es que los ricos no valoran las cosas que tienen. Siempre me has dicho que solucione las cosas sin quejarme. Déjese collar. No querrás tener problemas. Está bien, está bien. Vámonos. Señora Denise, por favor, se lo suplico. No me haga esto. El señor Emre me dejará sin trabajo. Elif, ¿podrías moverte, por favor? Quiero llevar a Gira al parque a jugar esta tarde. Además, ya te dije que le hablaré a Emre y resolveré esto como se debe. Señora, por favor, entienda un poco. Me pone en una situación difícil. Yo no puedo dejar que se lleve al niño. El señor Emre me puede despedir. Por favor, se lo suplico. Bien. Tranquila. Al parecer esto no lo puedo resolver hablando por teléfono, ¿sí? Yo hablaré con él. Eh, veremos a papi. ¿Está bien? Esperaremos aquí. Hablaré con Emre y nos pondremos de acuerdo. ¿Ya no iremos, madre? Eh, sí, claro que iremos, pero primero esperaremos a tu papá para que papá y mamá hablen y ya, ¿está bien? Está bien. Y mientras, eh, tú y yo nos pondremos a dibujar. Bien. Genial. Sé que Elif nos hará favor de traernos papel y colores. De acuerdo. Está bien. Qué gusto. Creo que tomó la decisión correcta. Voy por ellas. Muchas gracias. Vamos a la sala, cariño. Bela, detienes un momento, hijo, ya vuelvo. Señora, ¿qué hace? Señora, ¿qué hace? Lo siento, Elif, de esta forma no tendrás problemas. Señora, ábrame. Señora Denise, abre la puerta. No me puede dejar aquí, por favor. Señora Denise. ¿Qué es usted, madre? Elif está gritando. Solo estamos jugando a las escondidas, cariño. Yo le dije que gritara hasta escondernos. Elif, ya puedes salir. Vamos al parque a ocultarnos, ¿de acuerdo? Hagas ruido. Ves, cariño, te culpé por nada. Pensaba que habías ayudado a Zarp con lo del celular y los globos. Eso no es posible. Yo no sabía nada, lo juro. Bien, eso se sabrá pronto. Pero si fue Zarp, debería de estar muy avergonzado. ¿Quieres que te diga algo? El chocolate está espectacular. Delicioso. Qué bueno que te gustó. El mejor que he probado. Lo amo, lo amo. Te haré más, amor. Zarp. Vamos, sube. No, ¿por qué? Vamos. ¿Quiénes son? Suéntenme. 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 ¿Qué pasa? Ni Lufer Hola, Ni Lufer Asli, hola ¿Cómo has estado, cariño? Bien, gracias ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias, Asli Oye, ¿está por ahí Tassin? Tassin dejó su teléfono en la cafetería Le diré que llamó en cuanto venga Espera, cariño, tal vez puedas ayudarme Me gustaría visitar a Zarpe en su oficina Pero no sé en dónde es ¿Puedes decirme cómo llegar? Ah, va a venir, entonces yo la guiaré En Isantasi, todo derecho Y pregunta dónde está Luna Todos la conocen ¿Dijiste Luna? Así es, Luna ¿Hola? ¿Milufer? Muy bien, hija Te agradezco Está bien Tranquila Sé cómo llegar Muchas gracias Ah, está bien, señora Nos vemos más tarde ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué me quieren? Ya cállate No hables Señor Jaliz, buenos días Buenos días No nos habíamos visto Se ve de buen humor Así es, lo estoy Es que tenía mucho tiempo Que no me sentía tan contento y tranquilo Hay buenas noticias Eso me alegra ¿Qué pasó? Me entregaron los reportes de las ventas Estuvieron bastante bien Eso es lo que me tiene feliz Perdón ¿Qué sucede? ¿Ya lo tienen? Dime, ¿qué pasa, Cis? Malas noticias Nuestro hombre perdió a Zarp de vista No lo ha encontrado, señor ¿Qué dices? Zepda ¿Dónde está el collar? Pregúntele a Jamillet, señor Albán ¿Jamillet? ¿Y el collar del aparador? Hace un minuto ahí estaba Pero ahora no Así es Ve y llama al personal Está bien Está bien Maral, ¿cómo le va? Disculpe, ¿la conozco, señora? Soy Isil ¿De dónde sabe mi nombre? Maral, no tengo mucho tiempo Y es que Zarp me citó aquí Se supone que los dos hablaríamos del problema Pero él no ha llegado ¿Qué dice? ¿Quién es? Yo le advertí que se alejara de Yijit Porque no me gustaría que la lastime ¿Qué es lo que quiere, señora? Maral Yijit no es lo que aparenta ser Es muy peligroso La lastimará ¿Qué quiere decir con peligroso? Yijit y mi hermana tenían... Yijit observa Detrás de la pared No nos está observando Bueno, estaba ahí hace un momento Zarp planeó esto, ¿verdad? Dígame dónde está Maral Yijit es muy peligroso Aunque no me lo crea Aléjese de él Antes de que la lastime ¿Quién los envía? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Tienen que contestar! Me tienen que entregar ese collar Al final del día Y si alguien de ustedes Lo tomó del aparador Es mejor que lo devuelva ahora Regresen a trabajar ¿En dónde podrá estar el collar? Tú me viste colocarlo de nuevo ¿Quién se lo pudo haber llevado? Ya lo sabremos Pero nadie que trabaje aquí Me iré a buscarlo Espero que encontremos el collar ¿Crees que Jamis lo haya robado? Vi que traía el collar hace rato Sí, estoy segura Además vi que pidió un préstamo Qué lástima Y se dicen sus amigas Está bien, estuvo muy mal Solo decíamos ¿A dónde vamos, madre? Al fin pasaremos tiempo juntos ¿Papá no se va a molestar, madre? Claro que no, hijo No pienses eso Él no se va a molestar Señora, ¿puede decirme a dónde va? Tranquilo, usted sigue el camino No puede ser Te quiero, mami No puede ser No puede ser No, no, no. No, no, no. Amor, ¿sabes si olvidé mi teléfono aquí? Ay, sí, aquí está. Iba a llevártelo cuando terminara. ¿Alguien me llamó? Ah, la señora Nilufer. ¿Qué dijo? Ella me pidió la dirección de la tienda. ¿Se la diste? Así es, ella me la pidió. Zarp no está, lo quiere sorprender. Ella ya está aquí. ¿Esto no puede estar pasando? Vengo a buscar a Zarp, ¿lo conoces? Zarp. Señora Nilufer. Ay, Tassin, ¿Zarp no vino? No lo he visto, pero venga conmigo. Te preguntaré algo. ¿Zarp es tu familiar, Nilufer? No lo he visto. No lo he visto. Mi teléfono no tiene señal. ¿Qué es lo que quieren de mí? Ya me hartaste. ¡Cállate! Señora Nilufer, venga. Dime qué es de ti. Por favor, señora. Déjanos solos. Está bien, Tassin. Así es. Zarp es tu hijo. Me enteró hoy que él trabaja aquí. No sabía dónde trabajaba. Bien. Pero Zarp, ¿sabe quién es su padre? ¿Sabe de mí? No, él no lo sabe. Él siempre ha tenido una familia y me tiene a mí. ¿Qué fue lo que le contaste de su padre? Para él, su papá está muerto. Estoy seguro que lo sabe. No creo que sea una coincidencia. Sé que él siempre lo supo. No creo que supiera quién eres. Estoy segura. Hablaré con él y haré que renuncie esta tarde. Si me disculpas, tengo que ir a ver a Zarp. ¿Jaliz? Nilufer, ven conmigo. ¿Jaliz? ¿Jaliz qué sucede? ¿Jaliz? Maral, Zarp habló contigo sobre ayer. No llegó nunca. ¿Qué? En lugar de él apareció una mujer. ¿La de ayer? La mujer que habló, sí. Me dijo que Gijita es peligroso y puede lastimarme. Además, me dijo que me aleje de él. Creo que Zarp es el que está organizando todo esto. ¿Zarp vino a trabajar? No. Su madre lo está esperando. Dinos en dónde está Tazín. ¿Iba a salir? Me dijo que se vería contigo en una cafetería. ¿Qué no llegó? No vino a verme. Extraño. Tampoco contesta el teléfono. ¿Le sucedió algo? ¿Jaliz qué sucede? ¿Dónde está Zarp? Contesta. Contesta. ¿Por qué crees que te estamos golpeando? A ver, piensa. ¿Qué has hecho? ¿Jaliz qué está pasando? Jaliz, te lo ruego. Dime qué ocurre. Anda, corre. Hay que darnos prisa. Anda. Rápido. Aziz. Dígame, señor. Zarp no ha venido a trabajar hoy. Quiero que los hombres lo busquen. Está bien, señor. Busquen a Zarp inmediatamente. Anda, rápido. Querida amiga, necesito un favor. ¿Podría quedarme en tu casa con mi hijo? Ya veo si tienes que viajar. Está bien, tranquila. No te preocupes. Cuando regreses hablamos. Está bien. Te deseo un buen viaje, cariño. Ya les dije que yo no sé dónde está. Le llamo y no contesta. Mírame. ¿Zarp está jugando con Maral? La verdad, así. No, claro que no. Me dijo que necesitaba arreglar un problema. Maral y él se iban a ver. No sé por qué no fue a verla. No sé por qué no llegó, pero sé que Zarp no es inocente en esto. Debe estar tramando algo. Él nunca me escucha. Ya le he dicho que se aleje y que no quiero volver a verlo. Así es, es cierto. Sí, está bien. Manda rápido a la ambulancia. Así es, por la noche. Sí, ella está inmóvil. Me hablas cuando vengas. Gracias. Buen día. Todo esto es por culpa de tu hermana, Epsum. Ella está en Estambul. ¿Quién sabe qué le contó a Maral? Sabías que faltaba poco tiempo. Ya sé qué haré con ustedes dos. Pagarán por involucrarse en mis asuntos personales. Jamis. ¿Qué pasó? No te vi arriba y me preocupé. Solamente vine a ver mi teléfono. Maldito sea. ¿Qué sucede, Jalice? Calma, no te preocupes. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Listo? Sí, por supuesto. ¿Y tú? Repíteme lo que dijo esa mujer. Ay, Tassin, ya lo escuchaste muchas veces. Dijo que Jigit puede lastimarme y es peligroso. Seguro Sarp se lo dijo. Estoy segura. Sarp la contrató. Es lógico. Sí, pero Sarp no jugaría con algo así. Lo sabría si esto fuera parte de sus planes. Estaba preocupado, no estaba mintiendo. Me pregunto si creyó que era algo importante. Ay, Maral. No creo que él fuera honesto. Estás empezando a hacer lo que Sarp planeó. Dudas de Jigit sin razón. ¿Qué? Está bien. Estoy muy confundida. Necesito estar a solas. De acuerdo, como quieras. Cuídate. Nos vemos. ¿Qué? Todo es muy lógico. Maral. ¿Puedes venir un momento? Está bien. Pero papá sabe que venimos al parque, mami. Sí lo sabe. ¿A dónde vamos a ir ahora? Es sorpresa. Oye, madre, no bromes. Es sorpresa. ¿Puedo ir a jugar otra vez? Está bien. Sí, ve. Corre. Jaqan. Jaqan. Buenos días, Jaqan. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Espero no molestar. Es que quería pedirte si es posible que me ayudes una vez más. Yo quiero ayudar a alguien. Y ese alguien representa mucho. Es la mejor persona para mí. Pero normalmente no comete errores. Jamás. Pero esta vez sí los cometió. Y no sé si quedarme callado. Yo iría a hablar con ella de frente. Es un gran problema. Le diré. Gracias. Sí, David. Sí, dime. Hola. ¿Dónde estás? En Luna. ¿Qué ocurre? Hay algo que quería decirte. Y no puede esperar más tiempo. Está bien. Entonces hablamos luego. Por supuesto. Está bien, perfecto. Escuchen. Hay un baño por aquí. Tengo que ir. Eso jamás. Aguántate. ¿Qué pasa? ¿Me tienen miedo? Estoy amarrado. Llévenme al baño. Es urgente, por favor. ¿Ves que deberíamos llevarlo? No es peligroso, ¿sí? No sé. No confío en él, amigo. Ahí déjalo. ¿Y qué cosa querías decirme? Me preguntaste si había algo que te escondían. Así es. De eso es de lo que vamos a hablar. Es que no tuve otra opción. Jira también es mi hijo, es mi tesoro, pero Emre se lo quiere llevar. No entiendo, pero creo que secuestrar a un niño es grave. Sí, lo sé. Ya te dije que no tuve otra opción. Mira, tengo que planear lo que haré y sé que... Jira tiene necesidades. Es un lugar donde pueda llevar una buena vida. Comprendo. Estarán bien, estoy seguro que encontrarán algo. Prometo que te ayudaré. Muchas gracias, Hakán. Escucha, necesito un favor. No es muy grande. ¿Podrías cuidar a Jira? Lo siento, es que no he podido ir al banco. Serían solo unos minutos. Está bien, Denise, pero te puedo ayudar en algo más. No, muchas gracias. Vuelvo enseguida. Bien. Bien. Date prisa. Esperemos que no le hayan hecho nada. Está bien, cálmate. No te preocupes. No le sucederá nada. Ya casi llegamos. Sarpe es buena persona. ¿Por qué lo secuestraron? Porque hizo una tontería. No aguanto todo esto. Voy a llamar a la policía. ¿Qué? No, no llamarás a nadie. ¿Por qué me lo quitas? Necesitamos ayuda y es demasiado tarde. Dámelo. Shh. Ya cálmate. No conoces a esos hombres. Y ellos no me conocen, Jalice. He criado a mi hijo sin ayuda. Lo he mantenido sola. Si esos tipos atreven a ponerle un dedo a mí. También es mi hijo. Está bien. Sé que no he sido su papá, pero tampoco quiero que le suceda nada. Cálmate. Los salvaremos. No. No. No, no, no. ¿David? ¿Qué buscas? Nada, lo juro. ¿Creíste que lo robé? ¿Piensas que soy la culpable? No, en realidad, Iba... Eres igual a todos. Lo sé, no tengo dinero, pero jamás podría robar. ¡Jamis, jamis, no! Cuando sonó tu teléfono pensé que Sarpa era el que te llamaba. Tú parecías sospechosa, por lo que te seguí, Maral. ¿Qué? Te vi esperando. Y al fin apareció esa mujer que solía acosarme. Estoy seguro que esa mujer te dijo muchas tonterías, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Es que tenía una novia, Efsun. Murió en un accidente. Y Sila, su hermana, quedó muy afectada con su muerte. Porque ella la amaba. Yo traté de ayudarla. Insistí bastante. Y comenzó a inventar muchas historias. Piensa que su hermana no murió. Que causé el accidente. Que la lastimé y otras cosas. Y la entiendo. Es normal. Perdió a alguien cercano. Pero lamentablemente cayó en una fantasía. Es triste que cree que soy capaz. Y todo lo que dice es una gran mentira. ¿Está bien? Y Sil no tiene remedio. ¿Estás seguro de que está aquí? Está bien. Muchas gracias. Zarp. Zarp. Mira, la demandé. La policía se enteró. Y no hicieron nada. Ella me seguía a todas partes. Es una obsesión. Y ella nunca me escucha. Ya no la soporto, Maral. No me dejan paz. Y cuando te vi con esa mujer, me sorprendí mucho. ¿Cómo era eso posible? Entiendo. Pero, ¿por qué no fuiste a impedir que continuara? Es decir, sabías que algo estaba mal, ¿cierto? Estaba avergonzado de seguirte. No podía acercarme. Te pido que me perdones, mi amor. Bien, no te preocupes. Lo que hice estuvo mal. Te pido perdón. Bueno, me voy. Tengo que ir a trabajar. Está bien, sí. Nos vemos. Nos vemos. Pero, ¿y el señor Yehid? Mira, yo te lo doy, ¿está bien? Y vete ya, desaparece. Por favor, ya debes irte. Efsun. Cariño, ¿puedes hablar? Háblame. Hermana. Tú, 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 tú. Sal, sálvame. No te preocupes. ¿Está bien? Tranquila. Vine a llevarte. Te salvaré, ¿está bien? Salva. 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 Dígame. Hola, señora. Buen día. La ambulancia que pidió para un traslado irá a la calle de Hazard número 3. Quería confirmar si a las 8 está bien. Así es. Muchas gracias, señora. Buen día. Olvidé el teléfono. Así es, aquí tienes. Gracias. Nos vemos, mi amor. Cuídate. ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí juntos? Sar, hijo, tienes que escucharme. Es hora de que lo sepas. Tu papá es... Tu papá es... Jalicein. Así es, ya lo sabía. Desde que lo descubrí, me dediqué a hacerle daño. Por eso trabajo en Luna. Para lastimar a mi padre por abandonarme hace años. Sar, hijo, por favor, perdóname. ¿En serio crees que por pedirlo te perdonaré? ¿Eh? ¿Ahora sí estás arrepentido? Dime todo lo que quieras. Me arrepiento de lo que te hice. No fui un padre. Oh, el chocolatero es mi hijo. Ese chico rebelde es mi hijo. Y te suplico que me perdones. Y te suplico que me perdonaré. 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 Gracias por ver el video.